En el próximo torrente la inspiración de La Perla Negra y Relana Don Agustín Sombrero Pintado Rodríguez inspiró allá por la década del 50 Don Aníbal mientras caminaba por las calles del Mercado Público en Ciudad Capital de Panamá en aquel entonces tocando y cantando ya que el negro cantaba y tocaba la guitarra en aquel entonces ya de eso no queda nada en la parte 2 y 3 de la cinta costera solamente quedan en pie dos locales que visitan el público masculino pero no vamos a entrar en detalles sobre eso con Visto Rodríguez Ocaña y Ale García Lulis Villarreal de Milín el torrente se llama Lamento Directamente aquí en vivo desde Jalín el Piruín en San José de San Carlos 24º aniversario del programa 2 de la traición la salida para Chara a nombre de Cédula 7 en la región del Pedregoso de la Tabla aquí está el brujito Don Aníbal Algado el hijo de Papagume que Dios lo tenga en la gloria Amén compadre 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo soy un hombre pequeño Con un corazón gigante Buena gente chaupalante Como todo buen santeño Materialicé mi sueño Siendo asido a la lectura Hasta alcanzar una altura Que muchos no han conseguido Gracias a que no he tenido Complejo con mi estatura Que lindo verso Señora Elmíbar Lalgada Sentimiento guitarra señola En mi patria En mi violín Soy unador Orlato Coronado Que tengo una cuarteta Para esto de la tradición de la canto Gracias Copa de lanzal 12 12 de noviembre Estamos muy lejos Padrino mío voy Lanzal me peronome Humberto 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 H ¿Qué será? Ay, ¿qué será? De su vida, ay, ¿qué será? Si estará pensando en mí o me habrá olvidado ya No pienses en tu estatura No pienses en tu estatura Tú eres un diestro cantante Has echado pa' delante Si te gusta la lectura Entre las literaturas Este elogio yo te brundo Este elogio yo te brindo Yo sé que tú cantas lindo Que eres artista parejo Porque ha llegado muy lejos El hijo de tu mercito Le damos un saludo a los mercitos El cielo brujo Poeta Amigo A Luarte Y demás ¡Qué bien, colegas! ¡Ey! ¡Amba, Jaimundo! ¡Y un bumbum, jaimundo! ¡Ey, ey, ey! Radio Mil ¡Un bumbum! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oiga la mujer bonita! Mañana me voy con ella No me niegues tu mirada Tu mirada Tu mirada no me niegues No me niegues tu mirada Tu mirada no me niegues Mira que tu indiferencia Me pone triste y me parte el alma Mira que tu indiferencia Me pone triste y me parte el alma Soy un David con la onda Aquel antiguo instrumento Donde mi conocimiento Es una piedra redonda Si el argumento se ahonda Con mil rimas doy castigo Perseverando consigo Vencer con sagacidad Por eso hay muchos goliat Que se equivocan conmigo Que lindo verso Guitarra y violín Sentimiento Sentimiento Sentimiento, guitarra, española y mi madre Sentimiento, guitarra, española y mi madre Ay, morena Hoy pasé por los lugares Que con ella caminé Y volvieron los recuerdos Por su cariño Y por su cariño Olvidarla no es pódice Olvidarla ya no sé Que ella no está conmigo, no es culpa mía, ni bien se fue Guitarra y violín, viviendo Tú eres hijo de Israel Tú eres hijo de Israel Que destruiste a Goliat Y por eso en suavidad Tú eres grande siendo fiel Está el alto hombre cruel Que a veces es fantasioso Tú no eres afanoso Eres grande destacado Por eso en alto has dejado Al pueblo del pedregoso 9.5 ¡Ey! ¡Agua, Raimundo! Se parece poco a Noriría No ni nada más, 7.5 7.5 ¡Ey! ¡Agua! ¡Usted es 9.5! ¡Aca lo goza el amigo Asturo Torres! ¡Colega y amigo! ¡Rondo! ¡Aguien algo! ¡Gracias! ¡Gracias! El amor de rico, termina en la cama El amor de un pobre como yo, ese no se acaba El amor de rico, termina en la cama El amor de un pobre como yo, ese no se acaba Hay un dato muy curioso, que debe saberlo usted Que el artista Nelson Né, fue un cantante muy famoso El brujo del pedregoso, conserva mi anatomía Las chicas que hoy en día, me regalan su mirada Porque las tengo anonadas, con la corpulencia mía ¿Qué le parece guitarra? ¡Es tibias! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿De su vida? ¿Qué será? ¿Quién estará pensando en mí? ¿O me habrá olvidado ya? ¡Ay, dime qué tengo que hacer! ¡Ay, tengo solita pa' volverte a ver! ¡Ay, dime qué tengo que hacer! ¡Ay, tengo solita pa' volverte a ver! Te quiero tener como lo hice ayer Y nunca perderte por nada, mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo no tengo quien me quiera No importa la corpulencia No importa la corpulencia Que mi Dios te regaló Solo sé que te dotó De una amplia inteligencia En tus años la experiencia Tienes con tu vocación Tú amas la tradición No has tenido desengaños Eres chico de tamaño Y grande de corazón ¡Ay, amo! ¡Y un punto! ¡Ay, amo! ¡Nueve punto cinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí vamos! ¡Venga la guitarra! ¡Vaya luri! ¡Vaya luri! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Apa! ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¡Venga la mujer bonita! ¡Mañana me voy con ella! Yo no soy un arquitecto Ingeniero ni doctor Pero en cosas del amor Soy un chaparro perfecto Dibujo cada proyecto En el cuerpo de esos seres Que en busca de los placeres Se enamoran del brujito Porque soy un chaparrito Peleado por las mujeres El hombre de los infieles Anónimos Guitarra, pañuelas Y mi patria Sentimiento Mida para que no se acabe Señora, arriba Es un petodero que acerca al bar Con un trovador que ya está en el bar De recuerdos De verdad Una gloria Un iconito del foclar ¿Qué fue lo que te pasamos, Tollito? Mi Tollito Vargas Yo soy un ícono De la récima en Panamá Dice un privo veo Tiene que ser un iconito entonces Sentimiento de guitarra Hijo de capa Diálogo Comerciante Comisionado Tarjeto Policía Vale, García Violín Soñador Comedores Villarreal Tremendo el violín Treventa la dueña La que no está enpresa ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es su vida? Ay, qué será ¿Qué estará pensando en mí? No me habrá olvidado ya Ay, dime, ¿qué tengo que hacer? Ay, mundo cholita Pa' volverte a ver Ay, dime, ¿qué tengo que hacer? Ay, mundo cholita Pa' volverte a ver Te quiero tener Como lo hice ayer Y nunca perderte Por nada Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo no tengo quien me quiera Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hay altos que son creídos Hay altos que son creídos y hay otros que son muy chicos Y por eso es que son ricos, por las cosas que han tenido Y en la vida y su sentido, rico es aquel cristiano Y es grande el ser humano, que cuando mira a un pequeño Hace realidad su sueño con solo inclinar su mano ¿Cómo que hacía Isidro Díaz que nos transmitía? Cuando él transmitía, ¿cómo era que hacía? Oye, yo llegué en antes Yo vengo de vieja data y me quedé mirando a Isidro Y de una vez me conté cuando íbamos a transmitir por allá por un campo Que voy a recetarme el nombre Y dice Isidro, directamente Dice el empresario, no, 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 que no hay plata para la transmisión Hay que preguntarle por qué está en parte del recuento Sí, brujito Ya viste por qué Es que el papá, con el cinto que está en el cielo Quería que él fuera competencia de Michael Jordan A que bolita Por lo grande que es Aníbal Ricardo El brujito del poderoso El hijo del esplendoroso En la fiesta del amigo Orlando Vidal Coronado Dejo de la tradición Y ese departamento de cuerda El violín de Número y Gabriel Ale García Y Bento Rodríguez Ocaña El hijo de Quema Y las cámaras Filmaciones, güero Filmaciones, Alberto En el perolense, José de Saltarro El hijo de Quema Ayy Oh, no, lo de ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!